Imagínense ustedes el susto que se llevaron los vecinos de esa imprenta industrial de la empresa Jordán, en la cual se produjo una fuerte explosión producto de la acumulación de gas natural. Según el personal de bomberos que se hizo cargo de este procedimiento, todo se debió a un fenómeno natural. Este gas estaba acumulado en un container y después de hacer las revisiones correspondientes de estos voluntarios, se logró descartar que hubiese una fuga de este gaso de combustible y que también hubiese daños a personas o a los trabajadores que se encontraban a esa hora en el recinto. Lo más insólito y preocupante de todo sí fue la tapa de este container que salió volando aproximadamente 100 metros y cayó en una empresa colindante. Afortunadamente esto no ocasionó daños en ninguno de los dos recintos y la situación a esta hora en esa empresa estaba ya completamente controlada. Yo les invito a revisar parte de las declaraciones que obtuvimos ayer en este procedimiento. Lo que está ahí aspirado ahí es lo que saltó, como te digo, gracias a Dios no pasó a mayores. Un llamado a emergencia química, que consistía, la empresa tiene una imprenta, la cual sus residuos los vacía un estanque en la cual produjo una explosión por acumulación de gas natural.